Hola amigos, bienvenidos sean a este nuevo vídeo. En esta oportunidad aprenderemos a cómo hacer el símbolo de ampersand en nuestro teclado o cómo poner el signo de ampersand en nuestra computadora, ¿verdad? Tenemos varias maneras o varios métodos de cómo hacerlo. Nos vamos a nuestro teclado y el primer método sería, vamos a presionar la tecla Shift y teniendo presionada la tecla Shift, nos vamos al teclado alfanumérico y vamos a presionar el número 6 donde nos aparece el signo de ampersand. Vamos a hacerlo. Presionamos Shift y luego vamos a presionar el número 6 y de esta manera sacamos o ponemos el signo ampersand en nuestra computadora. Otra forma sería, nos vamos a nuestro teclado y vamos a presionar la tecla Alt. Presionamos la tecla Alt y teniendo presionada la tecla Alt, vamos a presionar el 3 y el 8. Vamos a hacerlo. Presionamos Alt, 38 y de esta forma sacamos el símbolo, ¿verdad? Otra manera sería, estando en Word, ¿verdad? Nos vamos a la pestaña de insertar, luego nos vamos a la opción de símbolo y aquí lo tenemos en las opciones más recientes. Tenemos el símbolo de ampersand, nos sale de esta forma. Pero si en el caso de que no lo tengan en las opciones más recientes, nos vamos a más símbolos y nos abre la siguiente ventana. Y aquí lo tendríamos. Lo buscamos, lo seleccionamos y le damos en insertar. Y cerramos. De esta manera sacamos o ponemos el símbolo de ampersand en nuestra computadora. Otra manera sería, nos vamos a nuestro teclado y vamos a presionar la tecla Win y luego la tecla R. ¿Esto para qué? Para sacar el teclado virtual. Presionamos la tecla Win más R, nos abre la siguiente ventana y aquí vamos a escribir OSK. Luego le damos en aceptar, sacamos nuestro teclado y vamos a seleccionar la parte donde queremos colocar el símbolo y vamos a escribir o vamos a seleccionar la tecla. En este caso, en este teclado virtual nos aparece como Mayus, que sería la misma tecla Shift. Seleccionamos y luego nos vamos a la tecla número 6. Y como podemos observar, nos sale el símbolo de ampersand. Bueno amigos, eso sería todo en esta oportunidad. Espero les haya gustado, espero que este contenido les sea de utilidad. Y si es así, no olviden compartirlo y suscribirse.